¿Sabías que puedes generar mucho dinero en YouTube sin tener que mostrar tu cara? Mi nombre es Luis Benalcázar y tengo 5 canales de YouTube que me generan dinero todos los días. En donde este es el único canal donde salgo yo ya que tiene un gran objetivo. Y es ayudarte a entender todas las posibilidades y la gran importancia que tiene YouTube ahora mismo. YouTube cambia la vida de las personas y lo está haciendo con la mía ahora mismo. El juego no es difícil, pero sí, hay que entenderlo. Así que déjame enseñarte el mundo de posibilidades que te brinda YouTube en este capítulo. Hoy vamos a ver 15 ideas de videos de YouTube que tú puedes monetizar y hacer mucho dinero sin tener que salir en cámara. ¡Empezamos! Arrancamos con la idea de videos número 15 y eso es canales de tecnología. Seguro hay mucha gente que no sabe cuánto dinero tú puedes generar en YouTube. Que dicen, pero eso es imposible, ¿cómo hacen eso? Pero lo que pasa es que en la vida existen oportunidades que se presentan. Depende de ti si los tomas o lo dejas. Para enseñarles las estadísticas de cada uno de los canales de YouTube, he bajado la extensión de Chrome Social Blade. Esta extensión lo que hace es jalar toda la información de los canales de YouTube y nos presentan para saber cuánto están haciendo, cuántas vistas generan. Texun es un gran canal, tiene muchas cosas súper interesantes. Nos enseña los últimos gadgets, las últimas máquinas de tecnología, las nuevas infraestructuras. Y muchos de los anunciantes están súper interesados en poder invertir en canales de este tipo, de esta categoría. ¿Por qué? Porque la gente que ve este tipo de canales es gente que tiene dinero. Ahora vamos a darle clic en la extensión de Social Blade para ver qué información nos da de este canal. En esta parte nos muestra que en los últimos 30 días tuvo 9.672.853 vistas, obteniendo más de 20.000 nuevos suscriptores por cada mes. Y nos dice que está haciendo ahora entre 2.400 dólares a 38.700 dólares por mes. Generalmente aquí la media es un 70%, entonces vamos a hablar de que fácil está haciendo unos 28.000 a 30.000 dólares este canal por mes. En donde las ganancias estimadas al año son hasta de 694.000 dólares. Si ustedes se fijan, aquí nadie sale presentando en esto de aquí. Son imágenes recopiladas de anunciantes que quieren que por favor tú promuevas. Crear canales de este tipo de categorías es fantástico porque los réditos son excelentes. ¿Qué harían 30.000 dólares mensuales en tu vida? ¿Qué tanto cambiaría tu vida con esto? Bueno, es totalmente duable y tú lo puedes hacer. Es más, los anunciantes de estas empresas te piden de favor que promuevas sus productos. En donde tú puedes solicitar a ellos directamente el uso de sus imágenes para promover dentro de tu canal. O si no, simplemente apegarte a la ley de uso justo de YouTube. Muchísima más información te voy a dejar abajo en la descripción para que tú puedas revisar el curso de Fortune Maker Formula, que habla todo cómo monetizar un canal de YouTube, cómo optimizar. Es súper importante que tú entiendas paso a paso cómo monetizar. ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo y puedas generar mucho más rápido. Ahora vamos a la idea de video de YouTube número 14. Este es un canal de matemática y ciencia y se llama The Organic Chemistry Tutor. El que tiene 4.750.000 suscriptores. Estos son videos sumamente sencillos. Les recomiendo que entren a ver y que revisen cómo es la forma en la que ellos se manejan. Para la creación de un canal como ese, todo lo que tú necesitas es una laptop, tu teléfono. Con tu teléfono tú puedes grabar la voz, el voiceover de todos los videos. Y revisando las estadísticas de Social Blade, nos dice que este canal obtiene 22.140.241 visitas cada 30 días. Esto es sorprendente. Y que tiene ganancias mensuales de entre 5.500 a 88.600 dólares al mes, cada 30 días. Yo estimo que Fácil está ganando este canal solamente de Google AdSense. Un estimado de unos 65.000 dólares. ¿Qué hacen 65.000 dólares en tu vida? Es muchísimo dinero. Recuerda que ningún mercado está saturado. Siempre hay gente que le interesa ver tu contenido. Todos tenemos un expertise. Tú tienes algo que quieres mejor que otros y que definitivamente la gente va a querer saber de ti. Sea matemáticas, sea ciencia como este canal, o puede ser cocina, o puede ser enseñar a las personas a surfear, o a lanzar mejor pelota de básquetbol, lo que sea. Esa expertise debe ser mostrado en YouTube. En el puesto número 13 de ideas de videos, no podía faltar nada menos que un canal de salud. Y para este ejemplo de ideas, de videos, quiero mostrarles esta página que se llama Curas Naturales. Tiene 3.270.000 suscriptores, donde habla de remedios caseros, curas naturales y recetas de salud. Y da respuesta a cómo bajar de peso, cómo tratar el tema de acné, alimentos para limpiar el hígado graso. Son temas que las personas buscan muchísimo. Pero seguro ustedes se preguntarán, ¿y de dónde saco todos esos videos? La respuesta es muy fácil. Hay páginas como pixabay.com, que quiero mostrarles, que tiene stocks de imágenes y videos que son totalmente gratis. Aquí lo único que van a hacer es en el buscador poner, por ejemplo, salud. Buscamos algo de health. Tienes aquí videos, imágenes, que solamente puedes descargarlo totalmente gratis. Y vas haciendo recopilación de imágenes sobre una voz. Ese voiceover que tú vas a grabarlo lo puedes hacerle tranquilamente fácil desde tu teléfono. Lo pones en el editor de video y vas haciendo recopilación de imágenes como aquí en pixabay.com. Entonces, si en mi video habla, por ejemplo, de cómo bajar de peso, aquí en el buscador le voy a dar How to lose weight. Tengo imágenes, videos que puedo descargar. Revisando las estadísticas de Social Blade, nos da que este canal tiene ahora 1.307.000 vistas cada 30 días. Está produciendo un promedio entre 5.100 a 81.900. Fácil, este canal está haciendo alrededor de unos 70.000. Y este canal ahora cuenta con 3.270.000 personas suscritas. No tiene más de dos años en el mercado. Es un canal prácticamente casi nuevo. La gran ventaja de trabajar con este tipo de canales es que aparte de generar dinero con los anuncios publicitarios que paga Google AdSense, son también la promoción de productos de mercado de afiliados. Y eso es súper poderoso. Eso quiere decir que si es que yo busco, por ejemplo, suplementos como proteínas que va relacionado con la salud o pastillas para bajar de peso dentro de plataformas como ClickBank, como Digistore24, como Hotmart. Y lo único que voy a hacer es promover ese link de afiliado en la descripción de mi canal. Y cada vez que una persona compre, a mí me van a pagar una comisión, obviamente, por la venta. Estas comisiones son súper buenas. Fácil porque cada vez te puedes ganar 30, 40, 70, 100 dólares. Y mientras más vistas tu canal comienzas a jalar, más vas a vender. En el puesto número 12 de ideas de videos de canales de YouTube, tengo a Dave Hatch con 6,320,000 suscriptores. Este canal es súper interesante ya que habla de gadgets, de cosas novedosas que están saliendo ahora mismo al mercado. En donde las imágenes ustedes pueden jalar directamente de los dueños de las empresas, que a ellos les interese que ustedes promocionen pidiendo autorización, simplemente desde el mismo YouTube, aplicando la ley de uso justo de YouTube. Revisando las estadísticas de Social Rate, este canal tiene 17,795,265 vistas cada 30 días. El cual está ahorita mismo haciendo entre 4,400 a 71,200 dólares al mes. Fácil, está haciendo unos 60,000 dólares. Y este canal produce hasta 1,100,000 dólares al año. ¡Wow! Un solo canal. Este, este es el juego que todos debemos de entrar. Recuerda que el dinero, el dinero es infinito. Consigo un trabajo en la mañana, ahorro en la noche y hago dinero. El dinero se hace como sea. Pero el tiempo, el tiempo es lo más importante que tenemos. Entonces, el juego va en invertir. ¿Cuántos canales de estos puedo yo ser dueño? ¿Qué tal que tú puedes llegar a tener 3, 4, 5, 10 canales de estos que te generen estas cifras? Hay personas que lo hacen. Tienen 10, 20 canales. Entonces, si quieren, de pronto ya no trabajan. Son millonarios. ¿Pero por qué? Porque encontraron la fórmula de cómo funciona. Y para eso está Fortune Maker Formula. Revisen la descripción. Es súper importante que entiendas cómo funciona esto de aquí. Estas son oportunidades que se prestan una sola vez. Mi objetivo ahora es ver cuántas personas yo puedo ayudar enseñándoles la forma, como estoy mostrándoles ahorita, de que este es el camino de hacer dinero. Y en el puesto número 12 tenemos a un canal de animales. Este es Wild Versus. Este canal tiene 755 mil suscriptores. Es un canal que anda en el mercado aproximadamente un año y medio. Habla todo lo que es referente a la vida silvestre y lo que son animales. Vamos a la parte de videos. Se pueden fijarse en los tunnels. Por ejemplo, la dura vida de los pingüinos. Cómo este cocodrilo va a morir de una carga de 860 voltios. Dice por eso es que este burro mata a otros animales. La miniatura que están viendo aquí, estos de aquí son sumamente importantes. Tienen que llamar la atención porque a la gente que le gusta esto, cuando ve temas como súper impresionantes, tienen que parar para verlo. Por ejemplo, aquí se ve un tigre que una culebra está atrás tratando de atacarlo. La gente quiere saber qué pasó. Ahora yendo para arriba a las estadísticas, le damos aquí clic en lo que es Social Blade. Nos dice que este canal tiene más de 6 millones 679 mil vistas cada 30 días y que está haciendo solamente en AdSense, promoción de propagandas, entre 1.700 a 26 mil dólares. Es un buen monto de dinero para haber trabajado un año y medio. Aquí lo que quiero revisar es la frecuencia también. ¿Cuántos videos están ellos subiendo a la semana? Por ejemplo, dice que este fue lanzado hace 7 días, 2 semanas, 1 mes. No tienen una frecuencia muy buena. Realmente están subiendo prácticamente desde un video a la semana. Cuando entra el video, vemos este tipo de propagandas que salen antes de ingresar al video. Que tienen aquí para hacer skip, para poder saltarlos. Cada vez que salen estas propagandas, el creador del canal es pagado. Son anunciantes. Le damos a omitir y entramos al video. Esta es la producción de los videos. Pero ¿cómo se hace? Vas a páginas similares como Pixabake y tratas de generar información, videos desde ahí. Tienes que tener también un voiceover, una voz de fondo en todo el video. Y muchísimas de las imágenes también tú puedes jalar de otros canales de YouTube. Haciendo nuevamente uso de la ley de uso justo de YouTube. Sí, si toma tiempo, hay que hacer una buena configuración de las etiquetas para tus videos. Para que las personas nos encuentren mucho más fácil. Recuerda que YouTube es el segundo buscador más grande que existe en el planeta. El primero es Google. El segundo es YouTube. Los dos son la misma empresa. Google tiene más de 52 mil puntos de referencia de cada uno de nosotros. Ellos saben exactamente qué es lo que nos gusta. Y como YouTube sabe eso, entonces tenemos que aprovechar en los buscadores qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que a la gente le gusta. Y así nosotros poder fabricar y hacer dinero. Si quieres aprender cómo hacer eso, te dejo la descripción en el link del curso de Fortune Maker Formula. Creo que es uno de los mejores cursos que existe ahora mismo en el mercado en español. Y en el puesto número 11 tenemos de ideas de videos de YouTube, un canal de lujos y de dinero. Recuerda que a la gente le gusta ver este tipo de cosas. Y los auspiciantes les gusta vender a través de estos videos. Vamos a ver qué canal es este. ALUX.com Esta página habla solo de dinero, las 15 formas de cómo preservar tu riqueza. Habla de viajes de lujo, Roma, Viena, etcétera, Milán. Habla la forma de pensar de los millonarios. Por ejemplo, las 15 ideas más locas que tú no sabes, por ejemplo, de Pablo Escobar. Todo lo como él manejaba su dinero, sus cosas, su historia. Es un canal súper interesante. ALUX tiene 4 millones 20 mil suscriptores y viendo las estadísticas de Social Blade, nos da que al mes tiene más de 4 millones 897 mil vistas cada 30 días, obteniendo más de 20 mil suscriptores mensuales y cogiendo ganancias al mes de casi hasta 20 mil dólares. Fácil este canal, está produciendo unos 10 mil, 15 mil dólares mensuales y en estadísticas generales puede ganar hasta 312 mil dólares. Es muchísimo dinero. Son las oportunidades que hay que hacerlo. Solamente hace falta entender. Esta es otra página similar. Se llama Mr. Luxury, que habla exactamente igual sobre los carros de los famosos, de los millonarios, las islas más caras de las personas, los castillos más pozos del planeta, etcétera. Son temas que a la gente le gusta, por ejemplo, los jets, yates, forma de vida, cómo vive Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera. Y las estadísticas de Social Blade de Mr. Luxury nos dice que este canal tiene 641 mil 969 vistas. Es un canal nuevo, tiene 671 mil suscriptores y que está produciendo alrededor de hasta 2 mil 600 dólares mensuales, dándole una máxima de hasta 110 mil dólares al año. Es un canal nuevo que tiene un año en el mercado. Entonces, aquí el juego es cuántos canales de estos puedo lograr tener. 5, 10, no hay límites. Y el stock de imágenes, nuevamente aquí en pixabay.com, por ejemplo, ponemos lo que es luxury, lo que es lujo. Tengo aquí videos de propiedades, de casas, puedo aquí carros, etcétera, que puedo ocupar, que son libres de poder utilizarlas. Otra página que también funciona súper bien es esta de acá, que se llama pixel.com, como está aquí enmarcado. Igual, pongo por ejemplo, private jet, jet privado. Tengo, igual, muchísima información. Tengo bastantes videos que puedo utilizar aquí de jet privados, de gente que usa. Es poner una voz en la parte de atrás, de fondo del video y simplemente hacer la recopilación de las imágenes. Y en el puesto número 10 tenemos canales de meditación. Este canal es de Michael Silly. Son solamente videos de relajación, de meditación. Son imágenes incorporadas, pero con una voz de fondo. Tiene 1.640 mil suscriptores y las estadísticas de Social Blade nos da que tiene más de 3 millones 62 mil vistas cada 30 días, obteniendo ganancias de hasta 12 mil 300 dólares mensuales y anuales hasta un máximo de 186 mil 600 dólares. Hacer este tipo de canales es relativamente muy fácil. Para esto puedes ir tú también a Fiverr.com, donde tú puedes contratar personas que te hagan la voz para los videos. Las imágenes las descargamos de Pixabay y de Pexel.com. Aquí estamos en Fiverr y solamente aquí en el buscado, por ejemplo, ponemos relajación. Le damos a buscar y aquí hay personas que dicen, yo te creo 20 meditaciones relajantes con naturaleza, videos para YouTube por 45 dólares. Buenísimo. Aquí ves precios de 15, 5, 30 dólares. La idea es hacer recopilación, con que tú tengas lo que sea la voz. Luego tú puedes jalar las imágenes de las otras páginas. Hacer dinero no es difícil, lo que sí requiere de tiempo, constancia y estudio. Tienes que entender cómo funciona. Y ahora en el puesto número 9 de idea de videos, 5 Minutes Craft. Tiene 76.9 millones de suscriptores. Y este canal te enseña cómo hacer cosas totalmente diferentes, distintas, todo fuera de lo normal. Cosas súper chéveres. Aquí como vemos, por ejemplo, los mejores trucos para la escuela que tú podrías intentar. Cómo hacer superjuetes para entretener a tus hijos. Estos son hacks virales de belleza que tú puedes intentar, por ejemplo, no sé, con pasta dental, tratar de pintar tus uñas, no sé. Cosas así. Son videos largos, más de 10, 15 minutos, una hora de videos. Pero quieren ver cuánto dinero hace este canal. Es increíble. Tiene 246.602.000 pistas cada 30 días. 300.000 suscriptores todos los meses. Donde produce hasta 986.400 dólares mensuales. Este canal es un canal millonario. Hace casi un millón de dólares por mes. Y en estadísticas anuales llega hasta 11.7 millones de dólares. Es increíble. Imaginan tener este tipo de canal. Y lo único que requiere es hacer manualidades. Filmarse uno mismo o contratar a alguien que lo haga. Con una luz acá arriba. La cámara. Y simplemente hacer este tipo de manualidades que tenemos como guía, este mismo canal. Es prácticamente replicar lo que ellos están haciendo. Y lo mejor de todo esto es que no tienes que mostrar tu cara. Simplemente son tus manos o contratar a alguien para que lo haga. Es sencillo. Y en el puesto número 8 de idea de videos de YouTube tenemos canales de manualidades con madera. Estos canales obtienen muchísimas vistas. Son súper interesantes. Son súper útiles. Requieren de bastantes indumentarias, de herramientas, etcétera. Que tú fácilmente puedes venderlas cogiendo links de afiliados a través de ClickBands, de Hotmart. Si quieres un curso, por ejemplo, yo que sé, de trabajo en barro o de madera. O sea, herramientas puedes trabajar, por ejemplo, de páginas como Lowe's, como Home Depot, que tiene también links de afiliados de sus páginas web. Y promover la venta de estas. Puedes generar muchísimo más dinero que tan solo las campañas publicitarias de YouTube. Para la producción de estos videos tienes que hacer recopilación a través de YouTube. O si tú conoces a alguien, un experto que tenga una tienda de trabajo de madera. Trata de conversar con él. Haz algún tipo de colaboración. Ponga el canal a, no sé, 50-50. Tú filmas, trabajas y montas la producción. Más todo lo que es de mercado de afiliados. Funciona súper bien. Y la idea de video puesto número 7. Tenemos a uno de mis canales favoritos. Y este es Dirt Bike Lunatic. Este canal son recopilaciones de todo lo que sucede en el mundo de las motocicletas. Accidentes, policías, aventura, carreras, etc. Obtiene muchísimas vistas. Tiene 2.600.000 suscriptores. Y las estadísticas de Social Blade nos dicen que este canal obtiene más de 5.370.000 vistas. Y logra hacer ganancias hasta 21.500 dólares mensuales con una máxima de 410.000 dólares en todo el año. Para hacer este tipo de videos, debes cargar la información de otros canales que hablen sobre motocicletas. Y poner una voz de fondo en la parte de atrás, narrando las historias de qué es lo que está pasando. Recuerda siempre que los tomels, las miniaturas, tienen que ser súper importantes. Tienen que ser impactantes. Es como cuando tú coges tu teléfono en Instagram. Estás viendo imágenes pasando, pasando, pasando. Pero de pronto, paraste. Esa imagen que tú paraste, ¿qué hizo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué paraste? ¿Con qué te llamó la atención? Lo mismo, el mismo efecto tú debes causar con esto. Con tus miniaturas, con lo que tú haces acá. Y los títulos, los títulos tienen que ser poderosos, fuertes. Que la gente diga, wow. Espero que hasta ahora hayan obtenido buenas ideas de qué es lo que tú puedes hacer. Que estés decidido a cambiar tu vida. Por eso yo trato de hacer este tipo de videos para que la gente pueda entender el poder. ¿Por qué invertir en YouTube? ¿Por qué hacer YouTube? ¿Cómo YouTube puede cambiar tu vida? ¿Por qué YouTube está cambiando mi vida? Pero todo esto de aquí requiere entendimiento para obtener resultados más rápido. Recuerda revisar el enlace en la parte de abajo de Fortune Maker Formula. Ahora vamos con los seis últimos canales que vamos a revisar. Y en el puesto número seis tenemos a Mr. Nightmare. A los fanáticos del terror. A la gente que le gusta todo lo que es de miedos. Este es el canal de referencia. Les va a ayudar a ustedes a hacer geniales producciones. Si ponemos un poco de video de inicio para más o menos ver cómo es que ellos lo hacen. Es exactamente igual el mismo proceso. Es una voz de fondo en la parte de atrás. Consecuencia de imagen. Y la idea de video número cinco tenemos a Top Five Best. Este canal lo que hace son listados de cosas. Por ejemplo, las diez montañas rusas más increíbles del mundo. Las diez cosas que no sabías que los humanos pueden hacer. Los quince animales que pidieron ayuda a las personas. Los diez animales que pueden vivir sin cabeza después de la muerte. Y todo se trata de los diez, los quince, los cinco más. Son listados. Y esto funciona súper bien porque llama la atención a las personas. Este canal de Top Five Best tiene cinco millones quinientos cuarenta mil suscriptores. Y las estadísticas de Social Blade nos dice que tiene más de cuatro millones doscientos trece mil vistas cada treinta días. Obteniendo más de diez mil suscriptores cada mes. Haciendo un reto mensual de casi diecisiete mil dólares. Y al año de cuatrocientos dieciocho mil dólares. Producir este tipo de canales es sumamente fácil. Toda la información ya existe. Ya está. No hay nada que inventarse. Está en YouTube. Simplemente cogemos cinco, los cinco animales más grandes de toda la historia. Buscamos dos, tres videos del mismo contenido. Calamos, descargamos los videos. Y ya comenzamos a partirlos poniendo las imágenes detrás de nuestra narración. Y para la cuarta idea de canal de video de tu canal de YouTube. Tenemos canal de psicología. Estos canales funcionan súper bien. Bien, aquí en Brainy Dogs, que tiene casi dos millones de suscriptores, ellos tratan todos los temas referente a lo que es el ser humano. Por ejemplo, dice las personas que les gustan estar solas tienen estas doce cualidades especiales. Las diez razones más grandes de por qué las relaciones fallan, por qué terminan. Once signos que tú tienes una gran intuición. Las diez formas que las personas introvertidas pueden intimidar a personas. Y si vemos, por ejemplo, el video inicial, todos son stock de imágenes que cogemos en pexas.com o en Pixabay. Miren, imágenes, más imágenes, más imágenes de personas. Y eso es todo. Son imágenes de personas con un voiceover, con una voz de fondo en la parte de atrás y se acabó. No hay nada más que hacer. Ya sabemos dónde coger las imágenes. La voz lo pueden hacer ustedes mismos o pueden contratar a alguien en Fiverr.com. O de pronto en grupos de Facebook también. Funciona súper bien para contratar a personas. Y ahora vamos a revisar las estadísticas de Social Blade para ver este canal cuánto dinero está produciendo al mes. Ellos obtienen 4.455.000 vistas cada 30 días. Obtienen más de 40.000 suscriptores mensuales. Mientras siguen subiendo los suscriptores, más dinero vas a producir. Más gente que automáticamente les llegan las notificaciones cada vez que tú lanzas un video. Este canal está produciendo casi 18.000 dólares al mes. Puede ser un poco menos, unos 15.000. Es el del rango promedio. Y en un máximo de hasta 220.000 dólares. ¿Qué harían? 150.000, 200.000 dólares anuales en tu vida. ¿Difícil de hacer? No lo creo. Y en la idea de video número 3. Tenemos otro canal de animales, pero que es mucho más específico. En donde su ingreso primordial viene de los afiliados. Todo sobre perros, todo sobre productos de perros, como vender shampoos, pillos para perros, cortaúñas de perros, las razas, las diferentes razas, los tipos de razas, los versus una raza contra otra. Vamos a ver de qué estoy hablando. Este canal se llama Animal Facts. Es una muy buena idea de la gente, de los amantes de los perros, de los animales. Dice, por ejemplo, las 5 razones de por qué no deberías tener un pastor alemán. Son igual, recopilaciones de imágenes sobre pastores alemanes de diferentes formas, con una voz de fondo. Pero dentro de las descripciones de sus videos, ellos ponen los productos, sus afiliados, por ejemplo, shampoos, etcétera, para perros de acuerdo a cada una de las razas. Funciona súper bien, vende súper bien. Es por eso que para cualquier tipo de empresa o negocio, hacer este tipo de estrategias es la forma de crecer a otro nivel. Revisando las estadísticas de Social Blade, este canal es nuevo, tiene 178 mil suscriptores, pero está creciendo bastante rápido. Tiene más de 296 mil 652 vistas cada 30 días, está produciendo en un rango de unos 800 a mil dólares mensuales. Al año, una máxima de 22 mil dólares, pero como les comenté inicialmente, este canal, más que el AdSense, que está creciendo, que le va a generar mucho más dinero. El dinero que ingresa realmente todo esto aquí es de los afiliados, de los productos que ellos promueven. Y en el puesto número 2 de idea, de videos de YouTube, tenemos todo lo que es relacionado a emprendimiento, a la forma de pensar, la forma de generar, tema de hábito. Todo esto va relacionado con el dinero. Y un buen ejemplo es este de Evan Carmichael. El único que hace es poner a una persona al inicio, es lo que va a hacer, y pone después recopilaciones de las diferentes personas, cuando ellos han hablado en público, que han sido grabadas en público, subtitulando lo que ellos van diciendo. Este canal es genial para los emprendedores, gente que quiere tener un poco de motivación, de aprender cómo hacen el resto de las personas. Tiene 3.5 millones de suscriptores, aparte que también son videos largos. Recuerda que lo que a YouTube le interesa es tener la retención máxima de las personas. Mientras más tiempo las tengamos dentro de la plataforma, YouTube mejor te va a pagar también a ti. Entonces, en Social Blade, este canal nos dice que logra obtener más de 7 millones 829 mil vistas cada 30 días, con más de 40 mil suscriptores en cada mes, obteniendo ganancias hasta 31 mil 300 dólares mensuales, con una máxima de 369 mil dólares al año. Creo que funciona súper bien, porque son recopilaciones de personas como Warren Buffet, Tony Robbins y lo más, que ellos han hablado en público, coger, se corta, se mete, haces una pequeña presentación al inicio, una despedida al final, se acabó. Es todo lo que hay que hacer. Y en el puesto número 1 tenemos a Brightside. Este es un canal de animación. Este funciona súper bien y donde ustedes pueden contratar a las personas que traen este tipo de videos, es en Fiverr o en Upward. Pero el número de vistas en cada uno de estos videos es impresionante. Fíjense, 90 millones, 56 millones, 53 millones, 48, 47. Es genial. A la gente realmente le gusta. Otra cosa muy importante que es de recalcar en este canal son los thumbnails. Thumbnails son temas que solamente de ver causan tanta curiosidad a las personas que quieren sí o sí darle click para poder ver qué es lo que hay de contenido atrás. Y ahora veamos las estadísticas en Social Blade para ver qué es lo que nos dice. Tiene 54 millones, 908 mil, 318 vistas mensuales. Bueno, en el último mes, obteniendo más de 200 mil suscriptores cada mes y haciendo ganancias de hasta 220 mil dólares todos los meses. ¡Wow! Este canal produce hasta 7.4 millones solamente de las promociones de las campañas publicitarias de Google AdSense. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer la producción de cada uno de este tipo de canales sí requiere tener organización. Tienes el tiempo para hacerlo tú. ¡Genial! Es más, te recomiendo que si es que tú lo vas a hacer al principio, lo hagas tú por lo menos unos dos, tres videos de principio a final para que tú entiendas qué va involucrado en cada parte de uno de los procesos. Y esos procesos son. Otra estrategia es simplemente automatizar. En donde tú pongas solamente tus ideas organizadas, tienes que subir el video. En donde los guiones, la voz, la edición de video y hasta las miniaturas, los toners, puedes subcontratar con otras personas que hagan, que son expertos en hacer este tipo de trabajo. Para eso, tú tienes Fiverr.com y AppWork, donde tú puedes contratar a este tipo de profesionales. También Facebook. Los grupos de Facebook funcionan súper bien. Todo se basa en el tiempo, de la cantidad de cuántos videos tú también tú puedes comenzar a publicar. Mientras más tú publicas, te va a ir mucho mejor. Vas a ver resultados mucho más rápido. El ideal sería por lo menos un video diario. Ahora, no siempre es totalmente doable. Ser constante en el tiempo para que el algoritmo te comience también a ti a promover. Hay muchas estrategias en juego. Toda la optimización del canal, la optimización de los videos, las etiquetas, las estrategias, los horarios que tu gente comienza a revisar. Todo eso de ahí funciona. Las analíticas debes comenzar a entenderlas. Y si yo te puedo ayudar, que este proceso sea más fácil, que sea mucho más rápido, cuenta con eso. Fortune Maker Formula es el mejor curso que existe de YouTube ahora mismo en el mercado en español. Además del curso, que todo va a estar enumerado, específico, para que tú veas paso a paso, entendiendo cuáles son los procesos. Tienes también acceso directamente a la comunidad dentro de nuestro grupo privado de Facebook, donde cualquier inquietud que tú puedes tener relacionado a lo que es YouTube, poder nosotros, yo personalmente, ayudarte a ti. También ponemos dentro del grupo de Facebook anuncios cuando vayamos a dar una clase en vivo, donde cualquier inquietud podamos simplemente conversar directamente y yo poder responder todas ellas. Lo hermoso de este proceso es que tú simplemente pones y organizas las ideas y luego subes. Puedes hacer que las personas que tú contratas produzcan todo el resto de los videos. El éxito es todo. Acortar el tiempo, acortar el juego, el tiempo es lo más importante que existe. Invertir, invertir en ti, en conocimiento, es el activo más valioso que existe. Así que te dejo el link en la parte de abajo de Fortune Maker Formula y espero poder ayudarte a cambiar tu vida, hacerlo mucho mejor y a poder crear cosas gigantes. Si este contenido fue de valor, no olvides suscribirte, darle like y déjame tus comentarios. ¿Qué más quisieras tú aprender sobre la plataforma de YouTube? Te mando un fuerte abrazo. ¡Nos vemos! ¡Chao!